saludo señores esto es reconocido tv camarada carlos la antigua jim mendoza y un servidor lo logró señores en esta semana aconteció algo que me ha dejado a mí anonalado sorprendido y es que dieron baby que lamentablemente tenemos que hablar de dieron baby sale en un vídeo con un machete y de forma amenazante contra el comunicador ramón tolentino resulta que el ramón tolentino hizo unos comentarios bien fuertes sobre dieron baby de su forma su su manejo sabemos que el chamaco tiene problemas mentales que ha hecho un sin número de atrocidades que no se le permiten o no son permitidas en un género un artista no puede andar así como el anda sin embargo dieron baby yo creo que deben deben de hacer un ejemplo con él estamos de acuerdo si porque está dañando lo que la imagen de la nueva generación del movimiento urbano dominicano sabemos que él se pegó con un tema que incita a la violencia le 30 una pistola una posición una se le pasó se le permitió pero ya su comportamiento está se está saliendo de control sí sí y yo creo que la música debe ir un poco alejado de lo que ese tipo de comportamiento si nos vemos él se ve en una manera u otra como muy muy underground está bien que tú cantas lo que vives pero tú eres verdita y ha tenido aceptación por el público y nosotros puede mostrarle eso a la gente yo cuando yo vi que ese muchacho se pasaba en los centros el establecimiento de comida y cosas así embromando a los trabajadores yo dije pero y qué es lo que está haciendo pero una vez una vez le quito en el copete un guachimán en un sitio y a eso voy que eso es provocando una situación en la ciudadanía con la suciedad gracias a dios que no sé tampoco uno de estos viejos tú sabes de su viejo río de esos aburridos que hay en los barrios de nosotros un guachimán un seguridad establecimiento comercial aburrido de duplo mazo en la cabeza entonces yo veo a dillon baby como aparte de que el rapero tiene la peculiaridad de denotar carácter agresividad que yo soy la vaina que yo soy la otra yo lo veo haciendo a tomando acciones locas y fuera de control entonces lo estoy asociándolo a cómo se vive realmente en el bajo mundo yo me identifique mucho con algo que tuviste en la introducción de que eso afecta a los demás que vienen del género urbano a los nuevos claro porque antes el manejo de un artista le exigía que se cohibiera de exponerse demasiado tú no podías estar metido en todo los drin y en toda la discoteca y salirle a la gente en todos los lugares porque como iban a pagar taquilla o entrada por ti para irte a ver a un party hoy en día ese chamaquito está haciendo un millón de disparate a llamar la atención porque lo que le resulta en redes sociales por eso se ha pegado por las redes sociales porque yo no yo no sé qué tema él ha pegado para mí él no pega un tema como tal no no él con un diquito pero no pero si no él pegó uno bueno él pegó uno bueno con roche cuando que incluso tienen en estos días ya han tenido un beef y que roche como que le dijo cali 37 son malditas que tú en un live le montó pilas lo que pasa es que él se molestó porque él quería después que él hizo el tema con roche le conectó muy bien él quería como manej manej manipular roche que roche no grabe con otros artistas y no sea que no sea con él solamente entonces roche que tiene su pie más o menos sobre la tierra le dijo que esto no puede meterte la vida mía porque yo grabo con quien yo quiera y quien te pegó a ti fui yo prácticamente roche le dice así entonces le ha montado un par de pilas y sean tan tan ha hecho un de mi directo pero el rey yo creo que no está haciendo mucho caso pero te voy a decir algo lolo en estos días se hizo viral un vídeo del de dillard en un en la calle que un para un señor tuvo un accidente y está en la está tirado en el piso con una dama y ellos lo que lo están grabando bro y le pasan de que dos mil pesos para que vaya y pongo el de 30 y tiramos una foto y que si yo que marito pero pero no no yo ese comportamiento que yo digo que no deberíamos hacernos eco en el sentido de las redes sociales lo tú sabes lo está bien que genera vio y el morbo y lo que sea pero coño lo más y no son dos puntos clave los dos puntos clave que me irritan también ese para el primer punto él no tiene un manejo como tal no 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 el control un loco como ese es un loco sin juicio número 2 la policía no está trabajando en este país si hubiese sido en los tiempos balaguer ya le hubiesen dado carta blanca se esperaba que después de ese apreciamiento él saliera un poco renovado de la cárcel y tuviera un poco más de decencia en su comportamiento pero aparentemente él salió peor no que no le estaba funcionando está tranquilo no le estaba funcionando porque mira estamos hablando de él por él está haciendo todo y otra vez y yo ande yo quiero llegar ande yo quiero llegar es que este comportamiento que artistas como dillon baby tienen es el comportamiento general que tienen muchos de los jóvenes del bajo mundo tú te vas para la cañita tú te metes para a la 42 te mete para lugares como el capotillo si en fuego y hay un número de muchachos que adoptan este comportamiento porque lo ven en artistas y entienden que ese es el patrón a seguir exacta y eso es un problema serio que tenemos hoy en día la sociedad porque nuestros hijos y la generación que no que no precede está adquiriendo un comportamiento de artistas que no son prudente se entiende sí pero yo me yo creo que yo me voy más profundo que tú para mí ese es el comportamiento que tienen muchos de los barrios y de la o sea no nosotros venimos de un barrio más o menos calentón calentón pero tiene cierto nivel pero cuando nos vamos ya al bajo mundo yo creo que esos jóvenes son la representación de ahí que por un teléfono un vídeo la fama lo hace artista lo que sea le da esa exposición y eso ellos lo que son una representación de donde vienen sí sí entonces en ese sentido cuando uno te mete a barrios se mete a barrios donde él es y desde zonas aledañas y tuve tú te encuentras con 30 20 chamaquitos con este mismo comportamiento no es que él es diferente sino es el comportamiento del patrón exacta existe el comportamiento de vender lo que en realidad tú no eres perfecto porque ahí es donde estamos cayendo ahí donde están llegando todos los jóvenes hoy en día tú te paras fuera de un dream viejo y tú dices guau aquí hay tantos millones de pesos tuve pura la pinta de un chamaquito de eso con uno jordan que fácilmente si fueran de verdad acotarán 13 mil pesos y las caderas que tiene pueta no es para el tadi que di que poniéndose así con una cadena así porque son falsas pero no te vaya mal lejos tú sabes por qué en un momento aquí se ha desatado una ola de atracos real real y que me que me excusen los artistas urbanos porque la mayoría de artistas urbanos años atrás no tanto tiempo dos años tres años un año atrás el 90 por ciento de los vídeos que hacían eran atracando simulando que atracaban exacto un sin número de vídeos asimulando que se pierdan del motor le entrañaron una gente prendieron un chamaco le quitaron la prenda la cadera le entra a tiró un callejón a otro hermano los seguidores que son muchachos la persona los jóvenes que te siguen y que ven tus vídeos entienden que esa es la vuelta que eso lo que a ellos lo va a llevar al éxito que tú conseguiste y no es así es que voy contigo carlito porque están vendiendo una imagen que no son exactamente y no es la prudente no es la la correcta y así se vive en un sinnúmero de barrios en el bajo mundo en el lugar es que tú pasas a las cinco de la mañana para tu trabajo usted levanta a las tres a las cuatro te vas a trabajar al entrar tu trabajo a las seis y tú pasas por lugares donde tú se encuentra a las cinco cinco y media de la mañana decenas cientos de jóvenes de 18 entre 18 23 años chamaquito que tú sabes que no tienen una dependencia económica para para estar amaneciendo en la calle todos los días bebiendo romo y con yo independientemente son falso pero se lo ponen buscan esos 9 90 buscan estos 1500 pesos y lo compran semanalmente entonces tú está viendo eso y tú y tú te pregunta óyeme pero porque la sociedad va por ese camino pero es que artistas como dillon baby y como otros artistas urbanos están haciéndole entender a nuestros jóvenes que esa es la vía real y no es así no es así porque el que tiene dos pesos de educación el que tuvo la 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 ayuda de su familia o el enfoque de la familia para que pudieran estudiar definitivamente ve eso como un ridículo hermano sí pero que te voy a ser sincero te voy a ser sincero bro muchas personas vienen de un hogar disfuncional que se ven obligado a tirar para adelante desde carajito muchas personas no terminar de escuela y como tú dices serán influencia de todo artista urbano que muestran ese tipo de comportamiento y entonces se hace difícil por ejemplo yo que vengo de una familia que me dio educación y todo eso para mí contento ya la lleve más fácil pero no sé si usted le ha pasado y viva como en el mismo tema de que ustedes han ido a lugares que ustedes sienten una nébula que tú dices no aquí no podemos dar un modo yo pero se esperaba por eso el exceso el exceso del mensaje erróneo tú mira el 90% de los vídeos de los artistas urbanos están rodeados de niños los vídeos tú te para dos mujeres tres tres llamatitas bailando desnuda prácticamente ellos lleno de cadena fronteado de cadena en el vídeo simulando que están haciendo un atraco entonces que los niños que están haciendo los niños de patrón a seguir y entienden que es un artista es el estilo de vida real que tienen y los niños quieren ser como ellos y van ahí pero mira que llegan hasta ahí tú puedes tú puedes dar face de timones de eso en la puya hay unos lugares hermano unos escalones que no callejones que te bajan a un río allá abajo y hermano que esos jóvenes de por ahí no suben no salen de ahí pero también tú sabes lo único que yo ven si el demo en youtube todo eso disparate en redes sociales y cuando salen tú lo ven ahora o lo ven rumor o lo llevan familiar a que colocan esos lugares y andan perdido en el espacio porque saben un número solo a ver lo que es lo que está en el mano aparte de seis muchachos hay jóvenes que prefieren consiguen cinco mil diez mil pesos y prefieren comprar un 38 se compró una tufa en la casa si hay este número de muchachos que consiguen 15 mil pesos de cualquier forma y prefieren comprar un arma de fuego que agarré hace una compra en su casa con una nevera comparar alguna nevera la por qué pero porque eso tú sabes porque eso porque están viendo en los artistas que el artista sale en tu vídeo con un arma de fuego con pila de prenda los mujeres no sé pero oye los artistas escudan en que eso no es un problema de ellos que eso tiene que ser papá y la mamá que se dedican hacia que yo lo voy a criar sin chacho nadie pero hermano eso de verdad está dañado repercuta puede ser puede ser que repercute señores pero no podemos tampoco hacernos los santos porque es un reflejo del barrio sí pero no diga no diga no 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 porque tengo que yo me crié hasta no tú sabes que yo me crié en la cuarenta y tres de cristo rey si calentón fogón y tú sabes y tú sabes la gente de los ojos de nosotros no por la gente tú tenías tus tres papas sí gracias papá dios pero te digo que es el reflejo de lo que se ve en el barrio en el barrio si tú no te si tú no tienes una educación y no tienes las tres papas como tú dices tú tienes si tú no tienes dos de mente tú vas a salir a buscar dinero fácil pero ver lo que vemos los en los jóvenes hoy en día es que vamos a esperar el fin de semana para beber en un pote pero yo lo que te voy a decir tú vas a salir a buscar el dinero fácil cuando tú tienes un ejemplo que tú estás viendo que lo busca fácil entre comillas porque esto es lo que a esto que yo me estoy refiriendo los artistas le están vendiendo a los jóvenes algo que no es claro es un sueño atracan yo te apuesto a ti que si el 80 por ciento de los artistas empiezan a hacer vídeo graduándose con diploma con técnico mi foto aportar que la mayoría de los niños empiezan a hacer este ejemplo a graduarse y estudiar se ponen porque ven el reflejo de un ejemplo si roche y si el mayor si chimbada mañana tú más el nba en eeuu hay nba hay peloteros multimillonarios actores de cine que no se graduaron de su adolescencia y hoy en día después del seminario se gradúan 6 6 millonarios multimillonarios buscando su títulos necesitan un títulos y el mayor chimbada y vamos a poner un grito no el mismo y el lápiz y todo eso me va empiezan a subir vídeo en sus redes graduándose estudiando aprendiendo una profesión y que te aporta que esto repercute en la sociedad y un cero por el chamaquito van a empezar a verlo como un ejemplo ya el patrón que tenemos de yo estoy en la rabia yo te rompo cinco chamaquitas menores bailando me una tabla y la cadena entonces ese es lo que los niños y nuestro adolescente y ven exactamente pero eso es lo que yo por su membro quizás porque eso lo que le están brindando al artista pero eso lo que vende si tú me dices me que pone un tema de de que me gradué en la 42 nadie le va a hacer caso y eso ellos andan atrás de eso es bueno lo que tú estás diciendo tú sabes por qué porque aparece tele a un dj con un reggaetoncito suave y chévere para que te lo toque en una discoteca en un no no lo hace no te lo van a poner pero tampoco de que gusta en el underground tiene que ponerse en los drin y la discoteca lo que guste el detalle el detalle está que hay que buscar la forma de que nuestra sociedad y la juventud que viene creciendo cambia su forma el modo viviendo de el modo su modo viviendo porque hay algo eso es lo que vende eso te vende hoy te favorece a ti económicamente a ti hoy pero mañana puede matar un tío tú deteriora la sociedad claro claro mañana puede matar a tu mamá es un atraco si yo pido libre está yendo muy lejos tenemos que irnos lejos tenemos que irnos lejos y cuando tú vas a un drink tú no te goces una chamaquita de juezándose con un dembow ahí no cuando te ponen la vainita es una bachata aburrida tú te oye me yo he ido a vídeo como productor donde yo he hecho el hecho música artistas pegado y he ido a vídeo y veo la gravedad del asunto yo me voy tú a la nébula sabe que yo he hecho yo yo le he producido a un sin número de artistas duro de este país y poca gente me ha visto un vídeo a mí de este artista tuve la nébula un ambiente por igual y lo mueve de 16 años y ya lo hicieron a mi hija en eso penetre por eso me estoy enfocando en dar una buena educación porque no la quiero vener porque porque está porque tú sabes por qué porque lo que tú siempre lo que tú cosecha maniga mi hija yo empiezo a darle ese camino y mira mañana 90 se puede meter con un delincuente delincuente puede un tiro a mí este viejo el diablo que la niña me fumando no hay mentira para que una cosa trae a otra si se puto un caray todo eso no ya que ya no va a computar pero para que ella se ponga por lo de ella porque ya sabe pero hay lo lo dale ahí no no yo yo creo que ya el mensaje tú lo diste bien claro lo lo soya señores es reconocido tv carlito la antigua jen mendoza y un servidor no logró nos vemos la próxima tababa y